Nunca estamos completamente preparados para una situación como esa, porque se requieren lógicamente los recursos, pero tenemos creatividad, tenemos forma de cómo ver la alternativa con los centros que tenemos, ya de por sí para los repatriados, ver alternativas de apoyarlos más por parte del ayuntamiento y buscar las alternativas en un momento dado de cómo apoyarlos. Solo no los voy a dejar. Si es necesario que los ponga ahí en el auditorio, ahí los pongo, mientras de alguna manera se afronta o vienen los padres o las embajadas o los consulados que se acerquen, si es que los van a echar para acá, que no deben de hacerlo, porque ahí lo correcto en materia de tratados es que haya comunicación con los consulados respectivos, haya una conexión en forma permanente para ver la forma en que los van a repatriar, ya sea que con recursos de Estados Unidos en una combinación con el país correspondiente para que sean repatriados, porque sería muy mala onda aventarlos aquí a México así, el aventón. Gracias.